Música Muy buenas gente, bienvenidos de nuevo al canal Que pasa perro Que es mi capitulo cabron Ah vale Pues hice yo en un, dos, tres ya, eres tonto tío Ya lo se, pero pensé, bueno da igual quien lo haga Dale, pensé que era mío, no pasa nada Que pasa compitrenos Bienvenidos a un nuevo episodio De Pokémon Inclement Emerald vs Locke A mi me gusta este Pachi Con afán de protagonismo Bienvenidos No, no, hecho, hecho Que hoy toca muchas cosas El capitulo anterior chicos, si no lo visteis lo tenéis que ir a ver Fue un episodio de gimnasio Os lo dejaré por aquí, lo tendréis El canal de Pachi también en la descripción Y Pachi Hoy toca muchísimas cosas Así que pon a la audiencia al día Hoy chicos vamos a hacer esta cosita Que no sabemos que hay O sea, aquí hay una casa nueva Porque esta zona no existe en el juego O sea, se la fumaron los creadores Y aquí hay una casa que hay que usar destello Porque no se ve nada No sabemos lo que hay dentro No sabemos si hay un boss Si hay Pokémon hipertocho No sabemos nada Y después de eso tenemos que ir ya a Portual A hacer el evento El primer evento del Team Aqua Que es cuando roban el submarino y todo eso Así que vamos para allá Ah, Kiles Y luego si nos diera tiempo rival Pero dudo que eso ya sea No, no, no Rival en el puente arriba Debajo del camino de bicis Pero no nos creo que nos dé tiempo Echamos muy rápido los equipos chicos Yo llevo a Salva que es nuestro Maillena Javi, Los Pollos, Borja, Ian y Edmundo Si os acordáis en el capítulo anterior Como yo voy perdiendo Me llevé ruleta de beneficios ¿Qué me tocó? Cambiar habilidad de un Poké ¿Y qué hice? Obviamente ponerle intimidación A nuestro pana Ian, a Luxio Y ya tenemos dos intimidadores en el equipo Con Maillena, con Salva Y con nuestro gran Ian Así que los atacantes físicos contra nosotros Están destrozados Volando, Vapachi, el muy perro Bueno, por mi parte Yo sigo con mi intimidador de Mascreme Lo voy a llevar Porque la intimidación creo que es bastante buena Aunque el Pokémon en sí me da poca confianza Pero es lo que hay Y he metido a Pitiotto con la Eviolite Me parece una buena adquisición Y, bueno, Nidoqueen que también entra Creo que tenemos un muy buen equipo Con mucha variedad de tipos Y vamos a ganar este bloque Perfecto Escúchame, escúchame No, 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 no Mírame Ay, ruleta, tío Pero escucha, pensé algo Estoy borracho Sí Pensé algo En el capítulo anterior, chicos Si os acordáis Nos salió la opción de Linkear un poke Yo como esa opción Veo que Tampoco es tan Mala En cuanto a El gameplay Si sale esa a partir de ahora Es extra Ok Me parece bien O sea, es un plus Para el capítulo Pensaba que ibas a decir algo de Se linkean todos los pokes O algo así Digo, nada Está borracho No, pero creo que para dar más show Lo mejor es que se linkee un poke Pero con otra opción ¿Vale? Si sale esa Me parece bien ¿Te parece bien? Es dura, pero me parece bien Pues chicos, tenemos nuevas opciones Ya en el capítulo anterior Tenemos casi todo lleno ya Así que seguid poniendo opciones en los comentarios Que iremos actualizándole Y por ejemplo La de abre primero eco Que son más flojas O escoge el primer ataque Las iremos quitando Suprimiendo Para poner otras Más hardcore Y que os gusten más Así que chicos Vamos con la ruleta del día de hoy A ver qué nos toca Dale Dale duro Vamos para allá Y sale Pues abre primero Pachi Tres combates Vale Bien Me gusta Me va a dar tranquilidad el capítulo de hoy Eso es Pues sí Tengo que abrir yo Los tres primeros combates del capítulo Y si cae la casualidad De que llegamos al combate contra Aquiles Y me toca Es lo que hay ¿Sabes qué pasa? Que es que esos combates No podemos cambiar No podemos ajustarnos a la estrategia O sea que abras tú O no Da igual Bueno pero joder Ves el primer Pokémon Sí sí Es verdad Pero quiero decir Si no puedo ajustarme Y no puedo cambiar nada Puedes ¿Por qué no? No porque vas a estar Como en una cinemática ¿Sabes? En plan Son todos los combates seguidos ¿Cómo? No Creo que sí No Dejan curar Bueno pero Si son seguidos Los contamos como uno Vale Vale para que Es que llora mucho Eko tío Es lo que tienes Venga Ojo ¿Y esto? Ah ya ves bien Sin usar destello ni nada Curse Una maldición Vale esto es como Está como abandonado Ojo Fantasmitas hay aquí seguro Oh me encanta Guau Un psíquico Que Y aparte este Que es un tanque Increíble Es que tú ya tienes uno Que es bastante bueno Que es gotita Sí Oh Ojo Mega piedra Vale Mega piedra ¿Primero Pokémon? ¿Sale? Lo mismo Vale Eh Yo primero Para mí Tengo que cambiar Es que lo voy a matar Me cago en mi puta vida No vale Turbo No vale Turbo Lo capturo yo antes Lo capturo yo antes Ya está Lo tengo capturado Mierda que salta la intimidación Pierdo tiempo Ya veo Ya veo Ya veo Corre No vale Turbo No vale Turbo No estoy quieto Turbo No la lanzas tú antes No me jodas Tío Super Ball Va No pero cuidado Que como falle Yo lo tengo ya creo Uno Dos Tres No Let's go Te estoy ganando Por dos segundos Estas velocidades Por dos segundos Tío No me la contes De verdad No puede ser Tío Bueno Ok El mote De mi solosis Se lo lleva Joel El mío Marian Grande Marian Grande Marian Vale ¿Y de quién está Mega piedra? ¿De quién es? Vanetita No lo tenemos ¿No? A ver Hay Mimikyu En este juego Sí, sí que está en Mimikyu Ojalá me salga un Mimikyu A ver Un Mega Mimikyu Verás ¡Ojo! Enhorabuena Pachi Bueno, no me voy a reír mucho No vaya a ser ¿Qué cree que ahora? Es Rattata de joven ¿No? Es tipo fantasma Literalmente Es la nueva Mi segundo Pokémon Espero que sea mejor Por favor Solo pido algo más decente Bueno Espectacular A ver Es tipo psíquico ¿No quieres un psíquico? No es tipo psíquico Pedazo de perro A no ser que lo hayan cambiado Nocturl creo que es tipo psíquico En este juego Si lo han cambiado Puede ser Bueno gente El mote de mi Rattata se lo lleva Chompi Grande Chompi Grande Chompi El mote de Huthut Se lo lleva Meister Enhorabuena Meister Grande Meister ¡Ojo chicos! Hay que pagar Hay que pagar Y vamos para arriba Y es directamente combate Ya creo Sí, sí Hablamos con este ¿No? Tú si quieres ver subiendo Bueno, no, no, no Es verdad Hay que ir a la Hay que abrir con el de las piezas de Bon Sí No, ahí viene ¿Qué? Combate doble Entonces no hay que hacer lo de las piezas Claro, a lo mejor lo han quitado Porque era absurdo O sea Combate doble No, uno detrás de otro Es que es uno detrás de otro Vale, bueno Está bien que abras Porque así Me entero Dos Se abre con Palpito Total 23 Increíble para abrir con mi Pokémon de planta ¿Qué? ¿Creo que iba a abrir con ese igualmente? No Vale Pingüinito Es tu momento Vámonos para allá Ok, estoy ¿Qué haces, perro? Vamos, perro Nada Le damos Vale, Byte A ver si lo procedo Va a venir No, te mata One hit Crítico Yo rezando Pues cuidado que me quita Te quita cosita Es verdad Son dos seguidos O sea, no puedo curar Vasculin Ojo Esto puede estar muy loco Pero muere de Zipon Con la Miracle Seed Revenge Lo Todo a mí Todo a mí Increíble Ese Ese Vasculin Pegando Desquite De verdad O sea, de verdad Tipo lucha Un Mightyena Revenge Tío Ni lo he intimidado Le daba igual No, no, no Intimidé que era Segundo turn Ah, es verdad Claro Espectacular Espectacular Mi intimidador Tío Tienes otro No tengo que hacer Mi intimidador Ahí está Lo puedes nerfear Vale, sí Son combates seguidos Así que Perfecto Bueno, pues voy con 5 Yo tengo otra norma Chicos Voy con 5 Pokés Esa norma Perfecto Para Fachi Le viene increíble Que va ganando la serie Tres Con quien abre Te lo enseño Golbat Oh, esto me fastidia Y abro con Javi Perfecto Soy tipo lucha Nada, espectacular La verdad Igual este evento Había que hacerlo Antes del gimnasio No, no No, porque estaban aquí Están por debajo de nivel Ah, es verdad Estaban bloqueando la entrada No podías Es cierto Vale, pues cuidado Con este bicho Voy a ir con Belinda Spar Lo matas de un golpe No me jodas Aerial Ace Esto va a doler No Un PS Tío Que tiene la Shash Un PS literal Eh, aparte Maillena Era Adamant Y 31 Gips En ataque físico Tío, o sea Que mala suerte Era perfecto El puto Pokémon Bueno, Maillena Que quiero que te diga Dentro de poco Te iba a servir De poco Bueno, pero por ahora Tío, intimidaba Mordisco para retroceder Era muy bueno Para el limita Menos mal Que no me estoy confundiendo Estoy diciendo Suertecilla Porque si no A ver, pégate Un poco Solo un poco Joder, no te pegas De verdad, tío La confusión no me afecta Y ahora me desconfundo Ya verás No Uy, uy, uy Cloucher Cuidado Cuidado No me confundo Estoy roto, tío Estoy roto en este juego Nah, increíble Pingüinito Y el 26 Así me gusta Y dos Pokémon Cuidado Esto no me gusta Tiene el Mega Disparador Ya, no Puede ser Pero tengo mi Absorbedor De aguas Absorbe agua ¿Desde cuándo ¿Desde cuándo Vasculin puede hacer Revenge? O Revenge O como se llame El puto ataque ese Eh, supongo que desde nunca Porque no me suena nada La verdad Ojo, Ball Switch Ball Switch Lo pasa que es especial Pero Pero te ayuda a pivotar, eh Me sirve mucho Bastante God Último Grimer De Alola Va, no me quita nada Grimer de Alola 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 Pues perfecto Porque voy con tierra O sea que Les voy a Les voy a explicar cositas Smackdown No me quitas nada, bro Lo siento Vuelvo otro día Venoshock No enverena esto Es que de verdad O sea Te hacen ataques Menos cuatro Es increíble Lo de tuya No tiene sentido Estoy volando A ver A este bicho Va a ser difícil Tirarlo Si no tienen planta Ahora que a este bicho Te lo voy a banear Cuanto pueda Lo tienes claro, ¿no? Ah, soy más rápido Bueno, es que lo mato Sí No Cuidado Algo de planta A ver, brazo pincho Brazo Brazo pincho Escucha ¿A cuántos Mayena en fila Habría matado ese Ese Revenge? Posiblemente dos o tres, eh Cuida ¡Oh, no! Viene aquí No, no, no Como se ha seguido Como se ha seguido Estamos mal ¿Nos curarán? Al menos que nos curen, tú ¿O se va? Al menos que nos curen Dime que se va No, no Creo que hay combate 99% En el juego original No, no No hay combate No hay combate ¿De verdad? No hay combate, ¿no? ¡Ah! ¡Boma! ¡Sin curar! ¡Sin curar! ¡Qué divertido este juego! ¿Te has seguido sin curar? No, te han curado No, nos curaron, nos curaron Te han curado Vale, bien, bien, bien Vale, pues escucha Eh... ¿Qué hago? Nada, pues... Cámbialo si quieres O déjalo morir si quieres No, porque igual Me hace... Se cheta Ya, eso sí Ve a cambio Pierdo un turno Da igual, venga No, sí Si no lo compensamos No pasa nada Por la serie Venga, va ¡Por el show! ¡Por el show, chicos! ¡Por el show! Buah, este tiene la habilidad De los colmillos Está loco, eh Ah, que tiene Firefang Menos mal que me lo has dicho No, y Icefang Va a tener de todo Ya, pues no te creas Que tengo yo Para tanquear mucho El Firefang, eh Voy con mi... Mi protector de fuego Pero... Me quemas Este pega como un camión este Byte, no me retrocedas Porfa Vale Voy a intentar dormirlo Mordisco Te va a retroceder Vale, uf No, tío Nunca te hacen nada De verdad No tienes... Recover Soy, soy, soy 2000 de IQ ¡Vamos! Mierda Pero se duerme Te podía haber retrocedido El primer turno Me cago en todo, tío Hubiera sido el dolor Eso, sí Sabes que va a tener Un sharpido con impulso Este perro, ¿no? ¿Y qué hacemos? Rezar Ahí está Ahí me viene ya Está increíble Impulsero ¡Hay 27! ¿Cómo al 27? Bueno, se ajustan, ¿no? Ian, intimídalo Ian, por favor, intimídalo Ian, intimídalo Bajamos precisión Bien A dormir ¡Para, por favor, con las hacks, tío! ¡Oh! Maravilloso ¡Eh! ¿Cómo pega? Intimidado Intimidado Yo voy a intimidarlo Voy a intimidarlo Paso del Mighty and Est Por disco No me digas nada ¡Dios! Intimidado lo que me ha quitado Aircuter No lo falles Ahora, venga Bien Intimidado, tío No lo mata, tío Es más rápido que yo el Mighty and ¡Qué barbaridad! Está en nivel 26, eh Vale Dime que no Que mi sharpido está en 26 Lo del sharpido no tiene sentido ¿Sarpido? ¿26? 27 Este no se ajusta Es mío, no Que yo voy peor que tú Me envenena primer turno De verdad ¡Qué asco, tío! ¿Qué te está tirando para envenenarte? Poison Fang Poison Fang ¡Poison Fang! ¡Poison Fang! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡No tienes sebo! ¡Mátalo! ¿Lo congelas? Da igual No, es que el sharpido está loco Bro Pero loco está el sharpido, eh Mira, me queda Mira que me hay que aprender Javi ahora Venga Vaya guiñito O sea, que se ría más el juego de mí Por favor Ríete más Jódeme más, por favor Eh... ¿Sabrías decirme algún ataque más que tenga ese bicho? No, tío O sea Cro... Crobat 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 Bro, un crobat ¿Cómo tiene un crobat, tío? O sea, que me estás... Nada, yo voy a perder más cuerpos, eh Crobat, tío Está loco Yo también, eh Un crobat es dolor, eh Y no sé cuál perder Es que tengo que sacar en turno limpio a Butterfrippador Bueno, crítico Nada, lo que pega a este bicho Barbaridad, ¿no? Nada, va a caer en mundo ya Yo voy a perder a... A mi intimidador, yo creo, eh Tengo que intimidar al sharpido Pero me como un Ice Fang Y yo creo que me mata ¡Vamos, disco! Buenardo Me va a hacer Ice Fang, ¿no? Voy a sacar a este Tiene doble patada ¡Bordisco! Lo tanqueo Vale, pues igual no pierdo nada aquí, eh Doble patada Vamos Ice Fang, lo tanqueas Tanquealo con el nepe Bien Y lo tanqueas, tío Estoy roto No, lo matas, eh No, lo matas, eh Es que ni mitad de vida, de hecho Ah, tengo un problema, tío ¿Qué es? Tengo que dejar caer a alguien Yo igual, eh Yo voy a tener que dejar caer a alguien De hecho, voy a intimidarlo otra vez Joder Pero creo que caigo Porque es muy eficaz igualmente Ah, si te hará mordisco ahora, verás Da igual Me mata, eh Bueno, si me hace mordisco, no Si me hace mordisco, no Pero hace No sé si es mordisco o es idiota Vale, Ice Fang, ya está Pero no te mata, ¿no? Adiós, intimidador No, bueno Una leche, que no Hasta luego, Aravega Has hecho un trabajazo Eh Pua, no sé qué hacer Porque Es que no sé si Butterfield será más rápido que Crobat, tío Ni de coña Ni de coña Muy busteado tiene que estar Voy a dejar caer a Nidoking Muy busteado Poison Fang, es verdad Menos me ha quititividad Uf, vale Ya está GG GG Yo creo que lo one shoteo esto Nidoking ¿Vas a dejar caer a Nidoking? Sí Me pega neutro Es que tengo que sacar en turno limpio a Butterfield Para dormirlo, tío Lo entiendo Bueno, espero que aguante un golpe Butterfield, vaya Buah, pues el Crobat es un movidón para mí Aircúter, no me hagas crítico, por favor ¿Qué te ha hecho, tío, el Crobat? Aircúter Lo aguanto, me la juego O sea, spame a Aircúter ¡Lo falla! ¡Lo falla! ¿Qué te falló, tío? De verdad De verdad, tío O sea, no puedo jugar así, tío Falló Aircúter No puedo jugar así, tío De verdad Uff Y a mí se me despierta el primer turno Por favor, tío No puedo tener más mala suerte Se me despertó el primer turno Primer turno Y a ti se te paraliza, tío Qué puto asco de juego, de verdad Qué asco Qué asco Qué puto asco Ripeo Ripeo el combate No me quito nada, super fan Ojo, eh Que me quede enganchado, eh Ojo, que me quede enganchado, eh Se te va a paralizar, tío Ojalá se paralice Porque no lo mato ni de tres, eh Giga drenado Venoshock Dime que lo matas, Javi, por favor, tío Dime que lo matas, Javi, por favor, tío Paralízate que lo vas ¡Sí! Se paraliza otra vez, tío Es que no puedo jugar así O sea No puedo jugar así No puedo No puedo La suerte que acabas de tener en este combate Es que no la tiene ni Jota O sea, ni Jota y Shamos juntos Tienen esa suerte, tío Tiene sentido Os quiero esa mori Jota Pero esto es competencia basta, eh Hasta luego Bueno Es que yo así no puedo jugar O sea, no puedo competir Es competencia desleal esto No puedo, no puedo Qué puto asco, tío Qué puto asco Se me despertó primer turno, tío Primer turno se me despertó Es barbaridad Casi me dio mi futura Mega también Pero no, no la he perdido Por suerte Perdí a Butterfree a Maillena Este combate No, y a Nidoking también No, no sé Sí, Nidoking cayó Tres cuerpos Tres cuerpos Barbaridad, eh Acaba de dar un salto Tocho La diferencia, eh Porque yo he perdido solo uno Y tú cuatro Mala Suerte No, tres, coño No, pero perdiste Ah, que Maillena Ah, que Maillena Ya estaba muerto Ya estaba muerto Vale, perdón Vale, entonces no tanto No tanto, no tanto Bien, bien, bien Bien ¿A quién he perdido yo? Al Intimidador La mala suerte que acabo de tener este combate Ha sido O sea, he flipado yo la suerte que he tenido Principalmente también O sea, se ha compensado las dos cosas Tú mala suerte Y yo Mucha suerte Increíble Compi truenos Después de este combate infernal Vamos a capturar en esta ruta Que es la ciento No sé qué Ciento diez Y creo que lo dejaremos seguramente por aquí Porque la verdad es que Ya después de este combate es suficiente Oh, primer Pokémon Ojo, Electrike Buen ardo Con Mega, eh Con Mega, eh Que no te salga el mismo Una, por favor ¡Bien! Bien, lo que queríamos Vamos, lo que queríamos Bueno, un poco de maga suerte No, no No me jodas, eh Un Mega Plasel seguro que hay No pasa nada Yo confío Confío en este juego Bueno, gente El mote de mi Electrike Se lo lleva Miguepollo Grande Miguepollo ¿Cómo? ¿Miguepollo? ¿Qué? Miguepollo Increíble El Plasel Lo siento mucho a quien le toque Se lo lleva Jorna Grande Jorna Si me digáis que está roto o algo Pues genial A ver, aquí Ojalá me saliera No sé ¿Qué me puede salir aquí? Bueno, tío Ahora me toca a Minun ¿Te imaginas? Te voy a hacer una cosa Vale, mira Bueno, esto no está mal, eh Joder, si no está mal Magneton Buenísimo Me gusta Me sirve Bueno, gente El mote de mi Plul Se lo lleva Bisbal Grande Bisbal Grande Bisbal Así me gusta, joder El mote de mi Magnemite Se lo lleva Aquí Tengo dudas Daxo Ok, compiturenos Pues vamos a tirar Ya la ruleta de beneficios Para el señor Por favor Pachito A ver si le toca algo bueno Porque tiene que remontar un poquito Así que Pachi Preparado Dale Let's go Un poquito de suerte Para Pachi Venga Vamos Pachito A punto de captura extra Que te hubiera rentado Para ese Magnemite Pero Let's go No, de hecho sería en otra ruta No valdría No, sería mañana Sí Ojo, ojo Bueno, espérate Espectacular Vale Lo que podemos hacer si no Es que las simétricas Valgan eso Vale, ok Vale Me parece bien Porque como es justo media ruleta Vale, me parece bien Pues ahora algo sale 100% Bueno Perfecto Captura extra Captura extra Vale, pues En el siguiente capítulo En la siguiente ruta Yo tengo Tres capturas Pues eso es brutal Tengo que decir Sí, lo que pasa Que a ver que sale en esa ruta Ya Un Eevee Estaría bien Un Riolu Ojo Ojo Bueno chicos Pues poned en los comentarios De qué porcentaje de mala suerte Tuve en el combate contra Aquiles ¿Vale? Eso Me encantará leerlo Una buena disertación Sobre la mala suerte Y la buena suerte que he tenido yo Que entre el que ha fallado Se ha paralizado Que no sé qué Ha sido espectacular La compensación O sea El día y la noche Menudo capitulazo Así que nada hermanos Reventad el botón de like Apretad ese botón Como si no hubiera un mañana Y nos vemos El Jueves En el canal De Pachito Y nada Pachi ¿Algo que decir? Nada Que a ver si Para La mala suerte Que venga este capi ya O sea Para demostrar Que puedo tenerlo Pero ya Por favor Pero ya Pues nada chicos Nos vemos en el próximo Chao Chao Música